Quiero morirme a todas horas Aquí esperando qué hora es Aquí plantado esto que es Yo fui tu error Soy lo peor Y aquí estoy yo Tu puto error No hay nada que hacer Yo me acerco Y tú te apartas Aquí esperándote otra vez No hay nada que yo pueda hacer Yo fui tu error Soy lo peor Y aquí estoy yo Tu puto error No hay nada que hacer 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 Gracias por ver el video